¡Lim Plim! Hoy presentamos… ¡Uno, dos, tres, a sonar! Nuestros amigos están jugando en el parque del jardín con sus instrumentos. Mmm… ¡Tengo una idea! ¡Juguemos a la orquesta! ¡Ya, ya! ¡Qué buena idea! Suena delicioso. Amo inventar canciones. Mmm… No, toquemos mi canción. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Toquemos la canción de Hoggie! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Toquemos todos! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así no juego! ¡Esta orquesta es la peor que he oído! ¡Es cierto! No parecemos una orquesta de verdad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Parece que algo nos suena bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡No podemos! ¡Queremos jugar a la orquesta, pero algo no funciona! Mmm… ¡Ya sé! ¡Iremos al Parque de la Música! ¡El lugar donde nacen todas las melodías! ¡Sí! ¡Parque de la Música! ¡Eso sí suena genial! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes amigos, quieren venir con nosotros? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Tú, tú, Tuni sube al cielo es genial! ¡Tú, tú, Tuni baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim Plim! ¡Sí! 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 ¡Tú, tú, Tuni sube al cielo es genial! ¡Tú, tú, Tuni baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim! ¡Sí! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque de la música! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es increíble! ¡Hay instrumentos para todos! ¡Y gigantes! ¡Y son hermosos! ¡Ah! ¡Suena delicioso! ¡Música de colores! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué curioso! ¡Ajá! Veo que ya eligieron sus instrumentos ¡Ahora podemos jugar a la orquesta! ¿Listos? ¡Sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mmm! 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 ¡Sí! 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 ¡Mmm! ¡Sí! 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 ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡No me gusta nada! ¡A mí tampoco! ¡No! No es linda! ¡Aturde! Quizás nos sale mal porque no nos escuchamos ¡Oh! ¡Ya sé! Intentemos de nuevo ¡De a uno a la vez! ¡Qué buena idea! ¡Yo primero! ¡Segunda yo! ¡Yo yo! ¡Tercera yo! ¡Y yo cuarto! ¡Yo seré el primero en terminar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Bien amigos! Respetando los turnos ¡Sí que suenan bien! ¿Sí? ¿Somos una orquesta? ¡Claro que sí! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Somos una orquesta! ¡Sí! ¡La más musical de todas! Y ahora… ¡Miren! ¡Eís! ¡Port ¡Sí! 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 ¡Qué bien suena cuando trabajamos en equipo! ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que todo resulta mejor si trabajamos en equipo. ¡Ahora sí que pueden tocar mi canción! ¡Jajajaja! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Máscaras divertidas! En el aula los niños se preparan para dar una fiesta de máscaras. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pam! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Al espacio! ¡Oh! ¡Mira lo que encontré para ti! ¡Sí! ¡Para mi máscara! ¡Miren amigos! ¡Terminé la mejor máscara! ¡Jejejeje! ¡Pero esa máscara es igual a ti! ¡Jejeje! ¡Por eso es la mejor! ¡Mmm! ¡Hay que dejarla secar en la mesa! ¡Y busquemos a Arafa para mostrárselas! ¡Jeje! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Con estas máscaras podremos ser un equipo espacial! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Ahora sí quedaron perfectas! ¡Ah! ¡Arruinaste nuestras máscaras! ¡Mmm! Nesho, cada uno debía hacer la máscara que más le guste. Yo quería que tengamos máscaras espaciales. ¡Sí! ¡Y las arruinaste todas! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Jejeje! ¡Hola Plim Plim! Me contó un pajarito… ¡Oh! ¡Winche! ¡Que sus máscaras se arruinaron! ¡Conozco un lugar donde crearemos las máscaras más divertidas! ¿Vamos? ¿Podemos ir a Arafa? ¡Claro niños! ¡Sí! ¿Y ustedes amigos, quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de las Máscaras! ¡Oh! ¡Qué bonito lugar! Con los elementos mágicos del parque podremos hacer las máscaras que más nos gusten ¡Sí! ¡Ahora haremos máscaras espaciales! ¡Mmm! 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 ¡Le hace falta un poco más de verde! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Mmm! ¡Esa no es mi máscara! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Ya verás! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Una figura de corazón para Meili! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Esta máscara debería tener planetas! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¿Qué estará pasando? ¡Oh! ¡Mmm! ¿Nesho? ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡No puedo decorar las máscaras! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Mira! ¡Parece que allí se están divirtiendo! ¡Mmm! 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 ¡Si le pones frutas quedará más deliciosa! ¡Mmm! ¡Pero a mí me gustan las máscaras con corazones! ¡Y a mí con flores! ¡Y a mí las manzanas! ¡Y a mí las máscaras de Hoggie! ¡Mmm! ¡Y a mí con planetas! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro Plim Plim! ¡Cada uno debe hacer la máscara que más le guste! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una flor para Acuarela! ¡Oh! ¡Aquí tengo una flor para ti! ¡Gracias Nesho! ¡Lo siento amigos! ¡No debí arruinar sus máscaras! ¿Puedo unirme a su fiesta? ¡Claro! ¡Ya estamos listos! ¡A festejar! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Ya estamos listos! Es más divertido es mucho mejor todo el arco iris que solo un color es más divertido do revolifasol que solo cantar do 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 Somos diferentes el mundo es así este será un juego que hay que descubrir Somos diferentes el mundo es así ¡Juntos lograremos un planeta más feliz! ¡Más feliz! ¡Y ahora! ¡Miren! ¡Siii! ¿Y ustedes amigos, van a crear algo colorido entre todos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando hay variedad hay diversión. ¿Y si hacemos una fiesta con planetas? Hoy presentamos… ¡Qué lindo es nuestro hogar! En el jardín estamos creando nuevos juegos con materiales reutilizables. ¡Toma, acuarela! ¡Gracias, Hoggie! ¡Ya tenemos la planta para nuestra casa! ¡Qué linda está quedando! ¡Sí! ¡Ya casi está lista! ¡Todavía nos falta el techo! ¡Niños! Afuera hay más elementos para reutilizar. ¡Vamos a buscarlos! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¿Todo esto qué es? ¡Mmm! ¡Uf! ¡Hay mucho para ordenar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y nuestra casa! ¿Qué ha pasado? ¡Bam! ¿Qué ha sucedido con la casa? Yo solo tiré la basura. ¡Pero Bam! ¿No estamos jugando a reutilizar elementos? ¡Ahora no podremos seguir jugando! ¡Oh! ¡Plim Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me contó un pajarito que se quedaron sin elementos para reutilizar. Conozco un lugar donde podemos seguir jugando. ¿Vamos? ¡Arafa! ¿Podemos ir? ¡Claro niños! ¡Siii! ¡Ajá! ¡Tuni! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque del Reciclado! ¡Oh! ¡Qué bonito lugar! Aquí podrán armar la casa más bonita Pero… ¿Con qué? Con los materiales del parque ¡Sólo tenemos que imaginarlo! ¡Wow! ¡Hagamos la casa más grande y hermosa! ¡Sí! Pero… es sólo basura… No quiero jugar con esto Mmm… ¿El cartón podría ser una pared? ¡Wow! Mmm… 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 ¡Oh! ¡Con estos palitos podré armar una ventana! ¡Sí! ¡Ja! ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Este techo es el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm… ¿Dónde está Bam? ¡Bam! ¡Bam! ¡Vine a armar la casa con nosotros! Mmm… Mmm… Quiero jugar con juguetes… ¿Qué sucede Bam? Es basura… Pero… ¿Probaste jugando como tus amigos? ¡Ellos se están divirtiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Estas serán las flores del jardín… ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Mmm… 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 Este cartón podría ser la puerta… ¡Allí voy, amigos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermosa casa! Y la hicimos con materiales reutilizables, Bam. ¡Fue muy divertido! ¡Jajaja! ¡Ajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! Igual que un granito de arena… Como una gota en el mar… ¡Jajaja! ¡Somos parte de este mundo! ¡El planeta es nuestro hogar! Todos debemos cuidarlo un poquito cada cual Igual que un granito de arena como una gota en el mar Somos parte de este mundo, el planeta es nuestro hogar Todos debemos cuidarlo un poquito cada cual Todos debemos cuidarlo, el planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! ¡Maravilloso! Y ustedes amigos, ¿Qué van a reciclar hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando volvemos a utilizar materiales Hacemos menos residuos y cuidamos nuestro planeta ¿Y aquí dónde está el bote de basura? Ja 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 Enseguida regresamos con más… ¡Plim Plim! ¡Hoy presentamos… ¡Pequeños inventores! Hoy los niños inventan sus propios juguetes ¡Sí! ¡Es el cuchicha tenedorote! ¡Oh! ¡Mmm! Mmm… ¡Funciona delicioso! ¡Oh! Acuarela, ¿Me escuchas desde allí? ¡Probando! ¡Aquí Acuarela! ¿Hola? ¿Hola? ¡Listo! ¡Listo! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Mmm! Lancemos mi pelota primero ¡No Hoggie! ¡Lancemos esta primero! ¡No Nesho! ¡Espera Hoggie! ¡Oh! 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 Hoggie, ¿Te encuentras bien? ¿Qué sucedió? ¡Nesho arruinó nuestro invento! ¡Oh! ¡Y no quería lanzar mi pelota! ¡Nuestro invento ya no sirve! ¡Y el cuchicha tenedorote tampoco! ¡Oh! ¿Y ahora qué haremos? ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Un pequeño amigo me contó… ¡Que ya no pueden jugar con sus inventos! ¡Conozco un lugar donde podremos inventar juguetes maravillosos! ¿Vamos? ¿Podemos ir a Rafa? ¡Sí niños! ¡Siii! ¿Y ustedes? ¿Quieren ayudarnos con nuestros inventos? ¡Siii! ¡Claro que sí! ¡Tú, tú, tú, tú y sube al cielo es genial! ¡Tú, tú, tú y baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim Plim! ¡Sí! 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 ¡Tú, tú y baja al fondo del mar! ¡Sí! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque de los inventos mágicos! ¡Wow! ¡Que alguien me pellizque! ¿Ah? ¡Aquí encontraremos mágicas piezas para armar nuestros inventos! ¿Vamos a buscarlas? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Esto nos sirve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tom! ¡Toma esta cuchara! ¡Gracias Acuarella! ¡Oh! 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 ¡No, Nesho! ¡Esta pieza va aquí! ¡No! ¡Según mis cálculos, esta pieza va aquí! ¿Mm? ¡No! ¡Según yo, esta pieza va aquí! ¡No, Buggy! ¡Oh! 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 ¡Arruinaste el invento! ¡No! ¡Tú lo usabas mal! ¡Tú! ¡Mmm! ¡Ja! Amigos… ¿Por qué no están inventando? ¡Él no sabe armarlo! ¿Ah? ¿Pero han visto cómo se divierten sus amigos? ¡Oh! ¡Espera Acuarela! Creo que esta pieza va aquí. ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí Meli! ¿Me escuchas? ¡Cambio! ¡Claro! ¡Hagámoslo sin pelear! ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Oh! 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 ¡Lancemos tu pelota, Joby! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son 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 sonrisas Sonrisas son 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 sonrisas sonrisas son Las que te hacen sentir mejor Y te aparen de buen humor Son pequeñas vueltas de amor El tamaño del corazón Son 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 sonrisas son 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 sonrisas sonrisas son ¡Wooow! ¿Y ustedes, van a divertirse como buenos amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que jugar sin enojarnos es mucho más divertido. ¡Yo sabía cómo armarlo! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡La muñeca perdida! Los niños se divierten con sus juguetes preferidos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bailey, qué linda tu muñeca! ¿Me la prestas, por favor? ¡Por favor, Bailey! ¡Amo las muñecas! ¡Está bien! ¡Pero cuídala! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés… ¡Y gol! Oh… ¡Oh! ¡Soy el Pirata Bam! ¡Niños! Esto es un desorden. ¿Mi muñeca acuarela? ¡No la tienes! ¡La has perdido! No sé dónde está. ¿Por qué no buscan la muñeca? ¡Sí! ¡Qué curioso! ¡No está en ninguna parte! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¿Qué sucede? Estábamos jugando. Sí, yo era el Pirata Bam. ¡Y yo un gran jugador de fútbol! ¡Perdieron mi muñeca! En este desorden, hasta Tuni se podría perder. Conozco un lugar donde podemos encontrar la muñeca de Meili. Arafa, ¿podemos ir? Pueden ir, pero si al regresar ordenan todo. ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir? ¡Sí, queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Tú, tú, Tuni, sube al cielo, es genial! ¡Tú, tú, Tuni, baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim! ¡Llegamos! ¡Oh! ¡Bienvenidos al Parque de los Juguetes! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Aquí podremos encontrar la muñeca de Meili! ¡Este parque es enorme! ¿Cómo podremos encontrar mi muñeca, Plim Plim? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Esta brújula mágica los ayudará a encontrarla! ¡La flecha les indicará el camino hacia la muñeca perdida! ¡Gracias, Plim Plim! ¡Es por allí! ¡Sí! ¡Cuántos juguetes! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Ahora la brújula no funciona! Mmm… ¿Qué habrá sucedido? ¡Está todo desordenado! ¡Oh! ¿Y si ponemos las cosas en su lugar? ¡Sí! ¡En este gran cofre podremos guardar nuestros juguetes! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Sí! 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 ¡Sí? ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Sí! Ayudando ayudando vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¡Ahora la brújula funciona Plim Plim! ¡Es por allí! Ja 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 ja! ¡Oh! ¡Qué muñeca! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Un castillo inflable! Y ustedes amigos, después de jugar, ¿van a guardar sus juguetes? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando ordenamos y cuidamos nuestros juguetes, todo resulta mejor. Baby, ¿dónde está la brújula? ¡Ay! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Hoy presentamos… ¡Saltos y Piruetas! ¡Oh! Los niños han traído juguetes para pasar un día al aire libre. ¡Ah! ¡La la 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 la! ¡Amigos! ¿Vieron mi nuevo monopatín? ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Ya estás lista, Acuarela! ¡Ahí voy! ¡Patinas muy bien! ¿Me lo prestas, Acuarela? Sí, podemos patinar un rato cada una. No olvides el casco, May Lee. ¡Sí, claro! ¡Gracias! ¡Oh, este casco me molesta! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Sí! ¡No! ¡Se quitó el casco! ¡May Lee, ten cuidado! ¡Yo sé cómo patinar! ¡Oh! 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 ¡Oh, hermano! ¡May Lee, ¿cómo te encuentras? ¡Estoy bien! ¡Bien! Tienes que usar casco y andar despacio para no hacerte daño. ¿Estás bien, May Lee? ¡Sí! Pero rompiste el monopatín. ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim, Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim, Plim! Un pequeño amigo me contó que ya no pueden jugar con su monopatín. Conozco un lugar donde podremos seguir patinando. ¿Vamos? ¿Podemos ir al agua? ¡Claro, niños! Pero recuerden ponerse el casco. ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos? ¿Quieren venir a patinar con nosotros? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Hola! 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 Te invito a jugar Vamos Te invito a plantar y a reír Y un mundo mágico descubrir Yo soy tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al mágico parque de las patinetas! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Genial! ¿Oh? Con estas patinetas y monopatines mágicos Podrán hacer las piruetas que deseen ¡Genial! Protegidos con el casco nos divertiremos más ¡Guau! ¡Sí! ¿Necesitas más protectores? ¡Sí! ¡Muchos más! ¡Allí voy! ¡Guau! ¡Hoggie! ¡Hoggie! ¡El más grande del mundo mundial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Woo! ¡Ja! ¡Woo! ¡El casco me molesta! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mailín! ¿Qué sucede? ¡Mi monopatín se fue! Mmm… ¡Ya veo! Creo que Wichiwi quiere decirnos algo ¡Ah! ¡Estoy lista! ¡Ja, ja, ja! ¡Nesho! ¿No es demasiado? ¡Con muchos protectores estoy listo para patinar! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Nesho! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Mailín! ¿Ah? ¡Ven a patinar con nosotros! ¡Oh! ¡Ya entendí, Plim Plim! ¡Tengo que ponerme el casco! ¡Claro que sí! ¡Aca! ¡Listo! ¡Oh! ¡Sí! ¡A patinar! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Y – La verdad! ¡Song! ¡Y ahora miren! ¡Oh! 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 Y ustedes amigos ¿Van a ser responsables? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que si somos responsables todo es más divertido ¡El casco me molesta! ¡Belín! ¡Está bien! ¡Solo lo ajustaba! Enseguida regresamos con más ¡Plim Plim! Hoy presentamos ¡Vuela, vuela! Hoy los niños juegan a ser pilotos de avión ¡Soy el mejor del mundo mundial! ¡Vuela Hoggie! ¡Hola Hoggie! ¡Aquí Hoggie a torre de control! ¿Me escuchan? ¡Acuarela! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! 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 ¡Increíble! Sí, increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Allá va! ¡Vuela, vuela! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Dámelo, Bam! No, tú lo dejaste. Ahora juego yo. ¡Yo estaba jugando! No, yo lo quiero hacer. Lo haré volar. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Niños! ¡El avión! ¡Atrápenlo! ¡Nesho! ¡No me dejaste jugar! ¡No! ¡Tú me lo quitaste! Nosotros queríamos jugar. Todos podían hacerlo. ¿Y ahora? ¡Hola, amigos! ¡Oh! ¡Hola, Plim Plim! Un pequeño piloto me contó. ¡Pum, pum, pum! ¡Que su avión se arruinó! Conozco un lugar donde podremos seguir jugando. Arafa, ¿podemos ir? De acuerdo, Plim Plim. ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Tú, tú, Tuni sube al cielo! ¡Es genial! ¡Tú, tú, Tuni baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim! ¡Pum, pum! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de los Aviones! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! Con los aviones mágicos del parque, podremos seguir divirtiéndonos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú eres el mejor avión del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Yo lo vi primero, Bam! ¡No! ¡Yo lo vi primero! ¡Mmm! ¡Yo quiero jugar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lo arruinaste! ¡Amigos! ¿Qué sucede? ¡El avión no funciona Plim Plim! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Miren! Creo que Tuni quiere mostrarnos algo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué hermoso avión! ¡Sí! ¡Es muy colorido! ¿Me dejas jugar a mí? Mmm… ¡Oh! ¡Está bien! ¡Juega tú! ¡Je! ¡Gracias! Mmm… ¡Oh! ¡Ah! ¡Amo ese avión! ¡Sí! ¡Wow! Lo siento Nesho. No debimos pelear. ¡Sí! ¡Toma Nesho! ¡Mejor úsalo tú! ¡Yo buscaré otro avión! ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Ah! ¡Este avión es genial! ¡Pensamos! ¡Oh! ¡A volar! ¡Qué divertido es jugar con sonrisas! ¡Jajajaja! Son, son, son sonrisas, sonrisas son Son, son, son sonrisas, sonrisas son Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor, el remedio del corazón Son, son, son sonrisas, sonrisas son Son, son, son sonrisas, sonrisas son Y ahora… ¡Miren! ¿Y ustedes, van a jugar como buenos amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que si jugamos sin pelear, hacemos volar nuestra amistad ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Hoy presentamos… ¡Llegó el otoño! Hoy es el primer día de otoño y los niños se divierten en el jardín ¡Oh! Haré una montaña de hojas ¡Oh! ¡Y yo la escalaré! ¡Oh! ¡Una lluvia de hojas! ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Soy Hoggie! ¡Qué curioso! Arafa, ¿por qué las hojas de los árboles se caen? Verán niños, en cada estación del año la naturaleza cambia En otoño las hojas de los árboles caen para que nuevas hojas crezcan en primavera ¡Wow! ¿Qué les parece si entre todos armamos un collage con hojas de otoño? ¡Sí! Mmm… Podría armar una colección de hojas ¡Oh! ¡Lista, Bab! ¡Genial! ¡Yo las llevaré! ¡Tú puedes, Hoggie! ¡Juntamos las mejores hojas! ¡Neyo! ¡Bello, ven! ¡Trae tus hojas! ¡No! ¡Son para mi colección! ¡Las pegaremos aquí todos juntos! ¡Pero las estoy pegando en mi cuaderno! Mmm… ¡Justo la que necesito! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Cuidado niños! ¡Oh! ¡El collage! Mmm… Mmm… ¿Están todos bien? Sí, pero se arruinó nuestro collage… ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! Como aquí las noticias vuelan… Sé que no pudieron terminar su collage… Conozco un lugar donde podremos hacer uno nuevo… ¿Podemos ir, Arafa? ¡Claro, Plim Plim! ¡Sí! ¿Y ustedes, quieren venir a disfrutar del otoño con nosotros? ¡Sí, queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Oh! 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 ¡Maravilloso! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos… al fantástico y divertido… ¡Parque del Otoño! Con las hojas mágicas de este parque, armaremos juntos un nuevo collage… ¡Sí! ¡Yo las recogeré! ¡Junto con Bam! ¡Oh! ¡Y podemos ponerlas aquí! ¡Genial! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Cuántas hojas para mi colección! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Oh! Mmm… ¿Qué sucede, Nesho? ¡Las hojas se despegan de mi colección! ¡Plim Plim! ¡Qué extraño! Mmm… ¡Oh! ¡Mira! Mmm… ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Arriba! ¡Oh! 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 ¡Amigos! ¡Miren esta hoja! ¿Servirá para completar el collage? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga el anello! ¡Ja ja ja ja! ¡Genial! ¡Ahora sí está listo! ¡Porque lo hicimos juntos! ¡Como un gran equipo! Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf. Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Con tus manos y mis manos y otras manos más, formaremos un equipo que te va a encantar. Con tus manos y mis manos más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer. Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Con tus manos y mis manos y otras manos más, formaremos un equipo que te va a encantar. Con tus manos y mis manos más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer. Y ahora… ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mala señor! Y ustedes amigos, ¿van a jugar y cooperar? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que todo es mejor si trabajamos en equipo. ¡Sí! ¡Para armar mi colección de hojas! ¡Quiero más limpir! ¡Hey! ¡Quiero más limpir! ¡Hey! Hoy presentamos… ¡Muñeco de nieve! En el jardín los niños juegan todos juntos. Es muy suavecito, Arafa. ¡No me gusta! ¡Es aburrido! ¡Ah! ¡Parece nieve! ¡Sí! ¡Podemos hacer un muñeco! Buena idea, niños. Hagamos uno entre todos. ¡Sí! Más algodón. ¡Más algodón! ¡Más algodón! ¡Más algodón! ¡Más algodón! ¡Mmm! ¡Qué curioso! ¡Ya no tenemos más! ¡Ay no! ¡No hay más! ¡Ay no! ¡Oh! Ya casi termino mi muñeco. Solo me falta más algodón. ¡No hay más! ¡Tú lo has terminado! Acuarela, íbamos a hacerlo juntos. ¿Qué sucede, niños? Nos quedamos sin algodón. Y no podremos terminar nuestro muñeco. Ni yo el mío. ¿Pero no íbamos a armar uno entre todos? ¡Oh! 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 ¡Plim! ¡Oh! 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 ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! Me contó un pajarito, lleno de nieve, que no han podido terminar su muñeco. Conozco un lugar especial donde podremos terminarlo. ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo ¡es genial! Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque de la nieve! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Aquí podremos hacer juntos el muñeco de nieve! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Con esta nieve podré hacer mi muñeco! ¡Fallaste, Meili! ¡Oh! ¡No me gusta la nieve! ¡Con toda esta nieve podremos hacer el muñeco más lindo! ¡Oh! 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 ¡Mi nieve! ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¿Qué sucede, Acuarela? No puedo hacer el muñeco Y la nieve desaparece Mmm… ya veo Veo que Wichiwi quiere mostrarnos algo ¡Ah! 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 ¡Amigos! ¿Puedo hacer el muñeco con ustedes? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Gracias, Acuarela! ¡Ah! 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 Pero a este muñeco le falta algo Fíjate en tu mano, Acuarela ¡Ah! ¡Ah! ¡Mesho! ¡Ayúdame por favor! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Es hermoso! ¡Y muy grande! Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar Con tus manos y mis manos y otras manos más, formaremos un equipo que te va a encantar Con tus manos y mis manos más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar Con tus manos y mis manos y otras manos más, formaremos un equipo que te va a encantar Con tus manos y otras manos más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer Y ahora… ¡Miren! ¿Y ustedes? ¿A qué van a jugar junto a sus amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que es más divertido cuando hacemos algo entre todos ¡Ahhh! Enseguida regresamos con más… ¡Plim Plim! Hoy presentamos… ¡Un regalo para Arafa! Hoy es mi cumpleaños y creo que nuestros amigos quieren hacerme un regalo ¡Hola! Encontré el mejor regalo para Arafa ¡Es redondo, como una pelota! ¡No! ¡Mejor miren el mío! ¡Es un rectángulo, como un libro! No hay regalo más dulce que el mío, tiene forma de triángulo, como una porción de pastel El mío es el más colorido, es un óvalo, como una paleta de colores El mío es el mejor y tiene forma de cuadrado, como una foto mía El mío le va a gustar más… ¡Es más lindo el mío! ¡Pero el mío es el mejor! ¿Qué sucede? ¿Por qué pelean? ¡Ahhh! ¡Feliz cumpleaños Arafa! ¡El mío primero! ¡No! ¡El mío es el más bonito! ¡Abra el mío primero! ¡Yo debería ser el primero! ¡Yo no quiero que abran mi regalo! ¡No, no, no! ¡Si se pelean yo no quiero ningún regalo! ¡Me pone muy triste que no sepan compartir! Mmm… Mmm… ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! Sí.... ¡Y feliz cumpleaños! Gracias, Plim Plim. Pero, ¿por qué está triste Arafa? ¿Ustedes saben? ¿Qué les parece si le hacemos un regalo que le devuelva la sonrisa? ¡Sí! ¿Y ustedes, quieren devolverle la sonrisa a Arafa? ¡Sí! ¡Claro que sí! Viajaremos con Toonie para festejar el cumpleaños de Arafa. Pero antes, juntemos todos los regalos en la bolsa mágica de la amistad. Yo no quiero poner mi regalo. Yo llevo mi regalo. Y yo también. Mi regalo puede romperse. Yo no lo dejo. Por las dudas, yo también llevo el mío. ¿Qué sucede? ¿Por qué no enciende? ¡Mmm! ¡Claro, Wichiwi! El combustible de Toonie es la alegría. Y si todos se pelean por los regalos, Toonie se queda sin energía. ¡Eso es! ¡Pongamos todos los regalos juntos! ¡Sí! ¡Yo quiero viajar! ¡Yo también! Yo no quiero poner mi regalo en la bolsa. Si Hoggie no puede compartir, Toonie no va a encender. ¡Vamos Hoggie! ¡Todos los regalos juntos! ¡Bueno, no sabía! ¡Oh! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Sí! Y ahora podemos viajar gracias a nuestras sonrisas. Son, son, son sonrisas, sonrisas son. Son, son, son sonrisas, sonrisas son. Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor. Son pequeñas gotas de amor en medio del corazón. Son, son, son son sonrisas, sonrisas son. Son, son 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 sonrisas, sonrisas son. ¡Llegamos! ¡Qué maravilloso lugar! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de los Cuentos! ¡Dónde están las historias más fantásticas! ¡Cuántos libros hermosos! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Cuántos libros para leer! ¡Sí, tengo hambre! ¿Soplamos las velitas? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Cantemos juntos! Hoy es tu cumpleaños Arafa, feliz cumpleaños Ya diste la vuelta a la ronda del sol Y otra ya comenzó Porque hoy es tu cumpleaños Arafa, feliz cumpleaños Otra velita vas a soplar Festejamos un año más ¡A soplar! ¡Bravo Arafa, feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias niños! ¿No se olvidan de algo? ¡Uf! ¡El regalo! ¡Sí, el regalo para Arafa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! La bolsa creó un cuento mágico con nuestros regalos ¡Wow! ¡Un cuento mágico! ¡Es una historia sobre nosotros! ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Había una vez Un mundo mágico Y ustedes amigos ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que compartir es mágico Señorita ¿Va a abrir el mío primero? ¡Quiero más limpir! ¡Ey! ¡Quiero más limpir! ¡Ey! Hoy presentamos Las figuras mágicas Hoy los niños se divierten haciendo un collage Mmm 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 Nesho ¿Me prestas un rectángulo por favor? ¡Amo hacer collage! ¡Sí! ¡Toma! ¡Gracias! Mmm 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 ¡Oh! Oh! ¡Necesito más figuras! ¡Oh! ¡Un rectángulo! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! Mmm ¡Un triángulo! ¿Oh? ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Siii! ¡Oh! 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 ¡Qué lindo! ¡Arafa! ¡Arafa! ¿Sí, Mei-Li? Hice un collage muy hermoso ¡Pero nos quitó nuestras figuras! ¡Y yo no pude terminar mi collage! Pero, Mei-Li, las figuras eran para compartir ¡Oh! ¡Pli-Pli! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me contó un pajarito que no han podido terminar su collage Conozco un lugar donde podremos terminarlo ¿Vamos? ¿Podemos ir a Arafa? Por supuesto niños ¡Sí! ¿Y ustedes amigos, quieren venir? ¡Sí, queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Oh! 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 ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque de las figuras mágicas! ¡Ooooh! ¡Qué hermoso lugar! ¡Oh! ¡Con estas figuras podrán terminar su collage! ¡Ooooh! ¡Sí! Mmm ¡Oh! ¡Solo necesito un rombo! Mmm Mmm Acuarella, ¿me darías un rombo… po po… por favor? ¡Claro! ¡Toma Hoggie! ¡Gracias! ¡Es el mejor collage! Mmm… Ahora necesito círculos ¡Oh! ¡Oh! Mmm Mmm ¡Oh! Mmm ¡Oh! ¡Genial! ¡Ja ja! ¡Oh! 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 Mmm Mmm ¿Qué sucede, Meili? ¡Las figuras desaparecen! ¡No puedo terminar mi collage! Mmm… Ya veo… ¿Has intentado con las palabras mágicas? Mmm-mmm Hoggie, ¿me prestarías un cuadrado? ¡Por favor! ¡Claro, Nesho! Lo guardé para ti ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Oh! 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 ¡Bam! Lo siento ¿Me darías círculos, por favor? ¡Claro, Meili! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Las palabras mágicas funcionan! ¡Claro que sí! Porfa, porfa, por favor Pido siempre por favor Te agradezco, sí, sí, sí ¡Muchas, muchas gracias! Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Las palabras mágicas Por favor y gracias Pido siempre por favor Muchas, muchas gracias Porfa, porfa, por favor Pido siempre por favor Te agradezco, sí, sí, sí Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Porfa, porfa, por favor Pido siempre por favor Te agradezco, sí, sí, sí Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Las palabras mágicas Por favor y gracias Y ahora ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ustedes amigos Van a decir por favor y gracias? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos Que pedir por favor y decir gracias Es mágico ¡Más rápido, por favor! Queлан ¿Qué? Hoy presentamos ¡Un día de pícnic! Hoy es un día especial y juntos compartiremos un pícnic ¡Niños! ¡Qué bonito es este lugar! ¡Sí! Acuarella, ¿has traído el mantel? ¿Eh? No, yo no tenía que traerlo. ¡Sí, Acuarella, tenías que traer el mantel! Mmm, esa era tu tarea para el picnic. Bam, Nesho, ¿han traído las frutas? ¡Sí! ¡Las tiene Bam! Mmm… ¡Sí, las he traído! Mmm… ¡Pero estaban tan ricas! Mmm… ¡No tenías que comerlas! ¡Las habíamos juntado para el picnic! Todos eran responsables de algo. ¡Yo no me olvidé el jugo! ¡Yo tampoco! ¡Yo traje las… las servilletas! Mmm… ¡Me las olvidé! Niños, hoy no hemos sido responsables. ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¿Por qué tanto alboroto? ¡Y vamos a hacer un picnic! ¡Qué divertido! ¿Y cuál es el problema? Ellos no trajeron las cosas. Mmm… Mmm… Es verdad, Wichiwi. Conozco un lugar donde nada falta para el picnic. ¿Vamos? ¿Podemos ir a Rafa? Sí niños, pueden ir. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Hola! 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 ¡Te invito a jugar! ¡Vamos! ¡Te invito a cantar y a reír! ¡Y un mundo mágico descubrir! ¡Yo soy amigo Plim Plim! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de los Caminos Mágicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántos caminos! ¡Parece un laberinto! ¡Oh! ¡Aquí hay cinco caminos! ¡Uno para cada uno! ¡Todos llevan al final del recorrido! ¡Sólo… si pensamos en el picnic para compartir con nuestros amigos. ¿Quieren hacerlo? ¡Sí! ¡Claro que sí! Mmm… ¿Una pelota? ¿O los vasos? ¡Yo seré el primero en llevar los vasos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pinceles para pintar! ¿Llevaré el mantel o los pinceles? ¡Claro! ¡El picnic! ¡Llevaré el mantel! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un hermoso vestido de princesa! ¡Pero! Mmm… ¿Vestido o… ¿Cervilletas? ¡Sí! Las servilletas para el picnic! ¡Ay! ¿Una lupa? ¿O una canasta? ¿Qué debería elegir? Tal vez… ¡Oh! ¡La lupa! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Oh! 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 ¡Ya sé! Con la canasta podré ayudar a Bam. ¡Oh! ¿Me ayudas a hacerlo? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Lo haremos! ¡Sí, sí! ¡Lo haremos! ¡Con fuerza! ¡Sí, sí! ¡Lo haremos! ¡Sí, sí! Ayudando, ayudando vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando, ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí, 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 lo haremos! ¡Sí, sí! Ayudando, ayudando vamos a crecer, con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando, ayudando somos mucho más, dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¡Es tan delicioso! ¡Y ahora, miren! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Y ustedes, qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuanto más responsables somos, más crecemos. ¿Hay más manzanas? Enseguida regresamos con más... ¡Plim Plim! Hoy presentamos... ¡Halloween! Hoy los niños celebran Noche de Brujas. ¡Mmm! ¡Con esta última pieza, Frank el Hoggie estará listo! ¡Está vivo! ¡Vivo! ¿Ah? ¡Frank el Hoggie! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Niños, si buscamos en el aula, encontraremos muchos dulces para compartir. ¡Siii! ¡Busquemos más! ¡Oh! 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 ¡Delicioso! ¡Oh! ¿Y la canasta? ¡Oh! 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 ¡Bam! ¿Oh? ¿Qué sucede? ¡Bam! Los dulces eran para compartir. ¿Y ahora? ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! ¿Me contó un pajarito? Que se quedaron sin sus dulces. Conozco un lugar donde podremos seguir festejando Halloween. Arafa, ¿podemos ir? De acuerdo, Plim Plim. ¡Siii! ¿Y ustedes, amigos, ¿quieren venir? ¡Sí, queremos ir! ¡Claro que sí! Tu, tu, Tuni sube al cielo ¡es genial! Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Tu, tu, Tuni sube al cielo ¡es genial! Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim 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 ¡Llegamos! ¿Ah? ¡Bienvenidos al parque mágico de Halloween! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Espeluznante! En esta calabaza podremos juntar los dulces para compartir ¡Pero antes! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acuarella! ¿Qué haces? ¡Soy una momia! ¡Oh! ¿Entonces? ¿Quién está ahí? ¡Oh! 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 ¡Un dulce! ¡Oh! ¡Gracias, Hoggie! ¡Jejeje! ¡Oh! 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 ¡Lindo disfraz, Hoggie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, Hoggie! ¡Son mis dulces! ¡Oh! 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 ¡Qué extraño! ¡Oh! 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 ¡Pam! ¿Qué sucede? Los dulces desaparecen. Mmm… ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Aquí traigo los dulces! ¡Oh! ¡Tengo muchos más! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo encontré los mejores! ¡Oh! 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 ¡Claro, Plim Plim! Los dulces eran para compartir. ¡Claro que sí! ¡Genial! Amigos, aquí hay más dulce. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué lindo es compartir con nuestros amigos! ¡Oh! 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 Compartir, compartir, es la llave para abrir. Un tesoro de verdad, el amor y la amistad. Compartir, compartir, con amigos soy feliz. Creceremos, crecerás, serás grande de verdad. ¡Oh! 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 Compartir, compartir, es la llave para abrir. Un tesoro de verdad, el amor y la amistad. Compartir, compartir, con amigos soy feliz. Creceremos, crecerás, serás grande de verdad. Compartir, compartir. Compartir, compartir, con amigos soy feliz. Creceremos, crecerás, serás grande de verdad. Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ja ja ja ja! ¿Y ustedes? ¿Qué van a compartir con sus amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que el mejor regalo es compartir nuestra amistad. ¡Y los dulces! Hoy presentamos… ¡Todos al agua! Los niños disfrutan de un hermoso día de sol. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Marely, juega con nosotros! ¡Voy, amigos! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! 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 ¡Miren todos! ¡Oh! ¡Opa! ¡Oh! 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 ¡Hoggy! ¡Ten más cuidado! ¿Dónde están mis antiparros? Dirás mis antiparros ¿Y la pelota? Se fue por allí Yo no voy Yo ya fui Yo también Yo voy Mmm ¿Dónde estará? ¡Hoggie! Amigos ¡Ya la tengo! ¡Oh no! Bam, antes de entrar en la piscina debes… Oh… lavar tus pies ¡Muyamos! ¡Bam! ¿Qué hiciste? Bam, no fuiste cuidadoso con la higiene ni con el agua. ¿Ahora qué haremos? ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¿Me contó un pajarito? Que se ensució el agua de la piscina. Conozco un lugar donde podremos jugar y divertirnos. ¿Vamos? ¿Cómo Nesho? ¿Cómo Nesho? Si podemos ir Arafa. Claro niños. ¡Sí! Y ustedes amigos ¿Quieren venir con nosotros? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al mágico parque de la diversión acuática! ¡Guau! ¡Maravilloso! ¡Qué bonito lugar! Con este tobogán mágico entrar en la piscina será muy divertido. ¡Guau! ¡Increíble! Pero antes nos lavaremos los pies para mantener el agua bien limpia. ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Yuuu! ¡Woo! ¡Aaah! 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 ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Allí voy! ¡Al agua! ¡Oh! 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 ¡Al agua! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede, Bam? El tobogán no me deja entrar en la piscina, Plim Plim. No sé por qué. ¡Qué extraño! ¿Probaste haciéndolo como tus amigos? ¡Na na 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 na! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Si lavo mis pies tal vez funcione. ¡Oh! 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 ¡Ahora sí! ¡A divertirnos! ¡A lavarse las manos con agua y jabón! ¡A lavarse la cara una sonrisa es mejor! ¡A cepillarse los dientes chiqui chiqui chichón! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! ¡A lavarse las manos! ¡A lavarse las manos! ¡A lavarse las manos! ¡A cepillarse los dientes! ¡A lavarse las manos! ¡A cepillarse los dientes! ¡Chiqui chiqui chichón! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! ¡A lavarse las manos con agua y jabón! ¡A lavarse la cara una sonrisa es mejor! ¡A cepillarse los dientes! ¡Chiqui chiqui chichón! ¡A jugar con la espuma y brillar como el sol! Y ahora… ¡Miren! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! Y ustedes amigos ¿Van a cuidar el agua y su higiene? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que si cuidamos el agua y nuestra higiene ¡Disfrutamos más! ¡Lavaré mis pies en la piscina! ¡Oh! ¡Quiero Martín Pim! ¡Hey! ¡Quiero Martín Pim! ¡Hey! Hoy presentamos… ¡Al Espacio Exterior! En el aula nuestros amigos juegan a ser astronautas ¡Descubramos el universo! ¡Oh! 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 Nesho ¿Me ayudas con mi traje por favor? Mmm… ¡Nesho! Sin mi traje no puedo ser un astronauta ¿Me ayudas? ¡Ahora no puedo! ¡Estoy explorando aquí! ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! Mmm… ¡Ya veo! ¡Conozco un lugar donde podremos seguir jugando! Arafa ¿Podemos ir? ¡Por supuesto Plim Plim! ¡Sí! Para este viaje Tunny necesita mucha energía ¿Ustedes amigos quieren ayudarnos? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! ¿Muy seguros? ¡Sí! ¡Claro que sí! Es pequeño, es gigante, es fascinante ¡Sí! ¡Sí! Con tus manos y mis manos vamos adelante La alegría es su energía ¡Wow! Impresionante ¡Sí! ¡Sí! Todo Tunny es una aventura ¡GIGANTE! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de los Planetas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Que alguien me pellizque! ¡Auch! ¡Wow! ¡Wow! Con estos propulsores mágicos ¡Podrán jugar y divertirse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Cómo funciona? ¡Oh! 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 ¡Nesho! ¡Oh! 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 ¡Qué curioso! Amigos! ¡Mi traje no funciona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ya no pude jugar Plim Plim! Mmm… ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Hoggy! Amigos, ¿me ayudan por favor? ¡Claro Hoggy! ¡Oh! 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 ¡Oh , Pam lo siento! ¡Te ayudaré con tu propulsor! Tienes que presionar los dos botones juntos ¡Oh! ¡Wow! ¡Gracias Nesho! ¡Funciona! ¡Genial! ¿Me ayudas a hacerlo? ¡Sí! ¡Sí, sí, lo haremos! ¡Sí, sí, lo haremos! ¡Con fuerza! ¡Sí, sí, lo haremos! ¡Sí, sí! Ayudando, ayudando vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando, ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 Somos mucho más, dándole guía a crecer a la lucha ¡Sí! Y ahora… ¡Miren! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Qué bonito! ¿Y ustedes amigos? ¿A quién ayudarán hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos lo divertido de ayudar a nuestros amigos ¡No! ¡No de nuevo! Enseguida regresamos con más… ¡Plim Plim! Hoy presentamos… ¡Cometas en el aire! Hoy los niños están armando una cometa ¡Ah! Mmm… Mmm… ¡Listo! Los felicito niños. Armaron una hermosa cometa. ¡Genial! Ahora vamos a lavarnos las manos mientras se seca el pegamento. ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡No Shangdi! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó aquí? Maestra Arafa, ¿dónde está la cometa? Mmm… debería estar aquí. Mmm… ¡Qué curioso! ¡Bam! ¡Nuestra cometa desapareció! ¡Oh! ¡Seguro que tú la perdiste, Meili! ¡No, tú! Niños, con pelear no resuelven nada. ¡Oh! ¡Sí! Igual seguimos sin nuestra cometa. ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¿A qué jugaban? Armamos una cometa, pero desapareció. Mmm… Conozco el lugar favorito de las cometas. Tal vez allí puedan encontrarla. ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes amigos, quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu, tu, Tuni sube al cielo, ¡es genial! Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar. Todo un mundo nuevo vas a descubrir. De la mano de tu amigo Plim Plim. ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de las Cometas! ¡Wow! ¡Cuántos colores! ¡Qué bonito! ¡Increíble! ¡Aquí podremos encontrar la cometa. ¡Pero están todas muy altas! Saltemos bien alto para atrapar alguna. Y ustedes, salten con nosotros también. ¡Oh! 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 ¡Bam! ¡Ayuda! Es, es que no puedo. Bam, ¿Por qué no nos ayudaste? Es que… ¡¡Miren! ¡Nuestra cometa! ¡Aaah! ¡Estaba aquí! ¡La encontramos! ¿Qué les parece si juntos la atrapamos? ¡Sí! ¡Pero está lejos! ¿Cómo la atraparemos Plim Plim? Mmm… Solo necesitamos… una cuerda. ¿Cualquiera? ¿Hasta una rota y con pegamento? ¡Claro que sí! Yo tengo una, pero se quedó pegada a mi mano. Mmm… Fui yo quien perdió nuestra cometa. ¡Oh! ¿Por qué no nos has dicho nada? No quería que se enojaran conmigo. Lo siento amigos. Mmm… ¡Muy bien Bam! ¡Has dicho la verdad! ¡Recuerda que somos amigos! Mmm… ¡Oh! ¡Prueba ahora Bam! Mmm… ¡A recuperar nuestra cometa! ¡Gracias! ¡Hijaaaa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias Plim Plim! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Me ayudan a sostenerlo? ¡Sí! ¡Sí! Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad ¡Ja! 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 Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir, con amigos soy feliz Creceremos crecerás, serás grande de verdad ¡Sí! ¡Y ahora miren! ¡Ooooh! ¡Genial! ¡Ooooh! Y ustedes amigos ¿Qué tan alto van a llegar diciendo la verdad? ¡Hasta la próxima! Cuando decimos la verdad, cosas maravillosas pueden pasar ¡Ooooh! ¡Quiero Macri, Plim! ¡Hey! ¡Quiero Macri, Plim! ¡Hey! Hoy presentamos… ¡Héroes de la amistad! En el aula los niños juegan a ser superhéroes ¡Oh! ¡Rayos y centellas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy el increíble Hoggie! ¡Colores! ¡Colores! ¡Yo rescataré el pastel! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Super Nesho! ¡El super poderoso Boomerang! ¡Oh! 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 ¡Mi Boomerang se va! ¡Oh! ¡Tranquilo Super Nesho! ¡Nosotros lo rescataremos! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Atrápalo Hoggie! ¡Ahora no puedo! ¡Estoy ocupado! ¡Mi Boomerang se fue! ¡Hoggie! ¡Ahora no podré ser Super Nesho! ¡Oh! 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 ¡Hola amigos! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Plim Plim! Me contó un super pajarito Que se perdió el Boomerang de Nesho Conozco un lugar donde podremos encontrarlo ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! 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 Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al mágico parque de los superhéroes! ¡Wow! ¡Frigoles saltarines! Con estos super trajes mágicos ¡Oh! ¡Podremos recuperar el Boomerang de Nesho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el increíble Hoggie! ¡Hoggie! ¡Ayúdanos a buscar el Boomerang! ¡No puedo Meily! ¡Vamos Hoggie! ¡No! ¡Mmm! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Oh! 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 ¡Desaparecieron mis guantes! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede Hoggie? ¡Ya no soy el increíble Hoggie! ¡Blim Plim! Mmm… ¡Ya veo! ¡Ah! ¡Mira! Mmm… ¿Dónde estará? Mmm… ¡Lo encontré! Eh… pero… está aquí debajo… ¡Lo rescataremos! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No puedo! ¡Oh! ¡Colores! ¡Oh! 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 ¡Claro Plim Plim! Debo ayudar a mis súper amigos a recuperar el Boomerang. Pero… ya no tengo poderes. ¡Ah! ¡Genial! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aquí está! ¡El increíble Hoggie! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¿Me ayudas a hacerlo? ¡Sí! Increíí ¡Sí! 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 Sí! ¡Sí! 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 Ayudando, ayudando Vamos a crecer Con fuerza y sonrisas lo vamos a hacer Ayudando, ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, lo haremos! ¡Sí, sí! Ayudando, ayudando vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando, ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¿Y ahora me acompañan a una nueva aventura? ¡Sí! Y así como super amigos Descubrieron el poder de ayudar ¡Wow! ¿Y ustedes, van a ayudar a sus amigos? ¡Hasta la próxima! ¿Y el boomerang? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! Hoy presentamos ¡El reino de la amistad! Hoy los niños juegan juntos en el jardín ¡Bam! ¡Oh no! ¡Auxilio! ¡Un dragón! ¡Oh! ¡Oh! ¿Un dragón? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No teman! ¡Llegó Hoggie! ¡El más valiente caballero! ¡Oh! ¡Y desde un lejano reino llega Nesho! ¡Oh! ¡Un caballo! ¡Wow! ¡Un escudo! ¿Me lo prestas? ¡Claro Hoggie! ¿Y tú me prestas el escudo? ¡No! Mmm… Lo necesito para enfrentar al dragón ¡Caballero! ¡Socorro! ¡Aaah! ¡No teman! ¡Yo las rescataré! ¡Au! ¡Uy! ¡Au! ¡Au! Mmm… Mmm… ¡Oh no! ¡El escudo! ¡Y el caballo! ¡Se arruinaron! ¡Oh! ¿Y ahora quién nos rescatará? ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¿Me contó un pajarito? ¡Ja ja ja! ¡Que se arruinó su juego! ¡Conozco un lugar donde podremos seguir divirtiéndonos! ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Tú, tú, Tuni subí al cielo es genial! ¡Tú, tú, Tuni baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡Todo un lugar humano de tu amigo Plim Plim Plim! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al reino mágico de la amistad! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh! 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 ¡Aquí podremos seguir jugando juntos! ¡Pero antes! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un dragón! ¿Dónde? ¡Oh! 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 ¡Las princesas necesitan ayuda! ¡Oh! ¡Yo sé cómo rescatarlas! ¿Tienes un plan? ¡Sí! Escucha, tú me prestas el caballo… ¡Oh! 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 ¿Qué sucede Hoggie? Mi traje se arruinó Plim Plim. Mmm… ¡Qué extraño! ¿Probaste compartiendo como tus amigos? ¡Oh! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Ah! ¡Me gusta tu corona, Meili! ¡Toma! ¡Sí! Y yo te doy mi sombrero. ¡Sí! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Aquí está Nesho el caballero! ¡Ah! ¡Pero sin escudo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nesho necesita un escudo! ¡Pero el mío ya no sirve! ¡Ah! Jejeje Caballero, salvemos juntos a las princesas. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Detente dragón! ¡Ah! ¿Ah? ¿Un dragón? ¡No! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Qué divertido es compartir! ¡Sí! 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 ¡Qué divertido es compartir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se al perde de verdad! ¡compartir! 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 ¡Oh! 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 ¡Sí! ¿Y ustedes? ¿Qué van a compartir con sus amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuanto más compartimos más nos divertimos. Tú me prestas el caballo y yo me divierto. Enseguida regresamos con más ¡Plim Plim! Hoy presentamos ¡La Corona del Rey! Hoy los niños preparan una obra de teatro. ¿De qué puedo disfrazarme? Con esta corona seré un gran rey. Yo también quiero ser el rey. ¡Bueno, Bam! Yo buscaré otro disfraz. ¡Gracias! Mmm… ¡Ya sé! ¡Eres un mago, Nesham! ¡Sim, Sim, Salabim! ¡Ja, ja, ja! ¿Oh? ¡Ahora yo seré el rey! Hoggie, yo iba a ser el rey. ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡La Corona! Niños, ¿qué sucede? Hoggie ha roto la corona. ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Tú! 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 Mmm… Niños, no peleen. Yo quería ser… Pero Bam no me dejó. Mmm… Ahora no tenemos el disfraz de rey. ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonitos disfraces! ¡Oh! ¿Y ustedes, por qué no tienen? Hoggie rompió la corona. ¡No me deja ser el rey! Mmm… Ya veo. Conozco un lugar donde podrán encontrar los mejores disfraces. Arafa podemos ir. De acuerdo, Plim Plim. ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir? ¡Sí, queremos ir! ¡Claro que sí! Tu, tu, Tuni sube al cielo es genial. Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar. Todo un mundo nuevo vas a descubrir. De la mano de tu amigo Plim Plim. ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Oh! ¡Bienvenidos al parque de los disfraces! ¡Wow! ¡Cuántos disfraces! ¡Qué lindo lugar! ¡Oh! 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 En este lugar encontraremos los mejores disfraces. ¿Vamos a buscarlos? ¡Sí! ¡Oh! 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 Vamos, Nesho. Solo tienes que pedir tu disfraz. Yo quisiera… ¡Un traje de mago! ¡Oh! ¡SimSim Salabín! Yo quiero un disfraz de rey. ¡Oh! ¡No Bam! ¡Yo seré el rey! ¡No, yo! ¡Yo! ¡No, yo! ¡Yo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! El cofre se ha cerrado. ¡Ahora no podremos hacer nuestra obra! ¡Lo arruinaste! ¡No, Hoggie! ¡Tú lo arruinaste! Mmm… Amigos, no peleen. Hay disfraces para todos. Pero Hoggie no me deja ser el rey. ¡No, Plim Plim! ¡Yo quiero ser el rey! Mmm… Ya veo. ¿Probaron haciéndolo como sus amigos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo quiero ser una princesa! ¡Yo también, Belly! Mmm… ¡Entonces tú serás una princesa y yo seré un hada! ¡Siii! ¡Ja ja! ¡Ya! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bam! Tú, 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 tú serás el rey y yo seré un gran caballero. ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Seré un gran caballero! ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Sí! Juntos haremos una gran obra. ¡Sí! ¡Ja ja ja! Que lindo, que bonito, tener muchos muchos amigos. Que bueno, que divertido poder compartir su amistad. Qué lindo, qué bonito, tener muchos, muchos amigos Para reír y tratar, compartir y soñar, qué hermosa que es nuestra amistad Qué lindo, qué bonito, tener muchos, muchos amigos Qué bueno, qué divertido poder compartir tu amistad Qué lindo, qué bonito, tener muchos, muchos amigos Para reír y tratar, compartir y soñar, qué hermosa que es nuestra amistad Para reír y tratar, compartir y soñar, qué hermosa que es nuestra amistad Y ahora, miren Damas y caballeros La corona del rey Y ustedes, ¿están listos para divertirse con sus amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que sin pelearnos nos divertimos más Gracias por aplaudirme ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Hoy presentamos ¡Aprendemos sobre ruedas! En el jardín estamos preparándonos para la diversión Niños, hoy jugaremos con el carro ¡Wow! Pero recuerden, es muy importante cuidar a nuestros amigos ¡Sí! ¡Uy! ¡Hoggy! ¡Basta, así no es divertido! ¡Sí! ¡Es muy divertido! ¡Oh! 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 Amigos, ¿por qué dan vueltas? ¡Oh! ¿Te encuentras bien, Bam? ¡Eh! Hoggy, debes tener más cuidado con tu amigo ¡Ah, sí es más divertido para mí! ¡Pero se rompió nuestro carro! ¡Y ahora no podemos seguir jugando! ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! Me contó un pajarito que ya no pueden seguir jugando con su carro Conozco un lugar donde podemos seguir jugando ¡Vamos! ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu, tu, Tuni sube al cielo es genial Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Den la mano de tu amigo! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de los Paseos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Maravilloso! ¡Oh! Con estos carros mágicos podremos pasear y divertirnos ¡Genial! ¡Qué divertido! ¡Yo quiero conducir! ¡Yo quiero conducir! ¡Yo quiero pasear! ¡Yo quiero pasear! ¡Yo quiero pasear! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡A jugar! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Cuidado, Nesho! Ok, copiado ¡Oh! ¡Oh! ¡Me mareo! ¡Oh! 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 ¡Cuidado, Cogi! ¡No! ¡Al agua no! ¡Ah! ¡Sujétate fuerte Bam! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, nooo! ¡Ahhh! ¡Bam! ¿Qué te ha sucedido? ¡Jodgy mea–! ¡Este control no funciona! Mmm… ya veo. ¡Creo que Tuni quiere mostrarnos algo! ¡Oooh! ¡Cuidado! ¡No se preocupen, amigas! ¡Oooh! ¡Sí! ¡Sí, es muy divertido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Oh! ¿Por dónde quieres pasear? Por allí, Hoggie. Allí vamos. Te cuidaré. ¡Yu-hoo! ¡Oh! ¡Yu-hoo! ¡Qué divertido! ¡Ahora sí! ¡A sonreír! ¡Jejeje! Son, 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 sonrisas Sonrisas son Son, 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 son Sonrisas Sonrisas son Las que te hacen sentir mejor Y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor En medio del corazón Son, son, son Sonrisas Sonrisas son Son, son, son Sonrisas Sonrisas son Son, son, son Sonrisas 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 Son, son, son Sonrisas Sonrisas son Sonrisas son Las que te hacen sentir mejor Y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor En medio del corazón Son, son, son Son, sonrisas Sonrisas son Son, son, son Sonrisas Sonrisas son ¡Jejeje! Y ahora… ¡Miren! ¡Ooooh! 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 ¿Y ustedes, van a jugar y cuidar a sus amigos? ¡Hasta la próxima! ¡Ooooh! Hoy aprendimos que cuando nos respetamos, disfrutamos mucho más ¡Ooooh! ¡Quiero más Plinkín! ¡Ey! ¡Quiero más Plinkín! ¡Ey!